marketing personal se trata de consolidar la imagen que refleja sobre tu vida personal y laboral tus palabras y tus actos deben mostrar tu sello personal marketing personal es la aplicación de técnicas de comercialización promoción y en especial difusión como un canal para promocionarnos como marca para así destacar frente a la competencia y además resaltar nuestros valores diferenciales marketing personal que es y por qué es importante la primera impresión es la que cuenta probablemente has escuchado esa frase y aunque no les guste a muchos en cierta parte es verdad en función de lo que tú proyectes como persona o profesional los demás construirán una imagen sobre ti y la idea es que el resultado sea siempre positivo de eso se trata precisamente el marketing personal gestionar que me piensa y siente la gente de tu entorno y a la que quieres impactar sobre tu personalidad y tus acciones pero realmente conoces esta especialidad para que te cerciores de que estás en lo correcto revisaremos su definición y para que entiendas mejor su objetivo veremos por qué es importante en el ámbito laboral que es marketing personal si piensas que es venderte como profesional estás equivocado se trata de consolidar la imagen que refleja sobre tu vida personal y laboral pero sin olvidar lo más importante ser antes de parecer a esto se refiere en este empleo presidente de l hh de bm perú y de l hh chile cuando explica que el marketing personal parte del proyecto de vida profesional que defina a cada persona no solamente hay que ser muy bueno en lo que uno hace tener logros y resultados agregar valor y tener las habilidades y los talentos que requiere el trabajo de cada uno el trabajo que cada uno hace si no debes tener una imagen y una reputación que responda a eso y que esté bien escrita en los contactos y relaciones que tú tienes indicó temple durante una entrevista televisiva en otras palabras de acuerdo con lo que dice la experta la marca personal refleja una estrategia basada en el talento la reputación los contactos y fundamentalmente los valores porque lo más importante para tener una carrera exitosa o una marca personal que perdure en el tiempo es tener coherencia es decir una ética y unos valores que respondan a tu imagen porque debo tener una marca personal si todavía no has desarrollado tu marketing personal te compartiremos algunas razones que te motivarán a empezar ahora mismo mejora tu imagen y reputación el marketing personal te ayudará a reconocer cuáles son tus cualidades diferenciadoras para potenciarlas así como también tus debilidades para trabajar más en ellas y convertirlas en una fortaleza de esta manera mejorarás tu imagen y reputación laboral 2 te vuelve un profesional competitivo al trabajar tu marca quien personal demuestras estar preparado para enfrentar cualquier reto laboral puesto que sacarás a relucir tus potencialidades profesionales y personales pero debe insistir en el cuidado de tu imagen no dejes de capacitarte y mantenerte a la vanguardia de las nuevas tendencias 3 te convierte en un referente si trabajas bien tu marketing personal puedes llegar a ser un referente en tu sector laboral y tener una comunidad que sigue tus actividades y opiniones recuerda que las redes sociales son las herramientas perfectas para tener mayor visibilidad ante otros colegas empresas y personas de tu interés propio potencia tu empleabilidad según Inestemple ser empleable no significa tener trabajo es la capacidad de mantenerse atractivo para los empleadores del sector donde te desenvuelves tarea en la que el marketing personal resulta clave es como tener jale dice la experta de manejo a manera de ejemplo eso se consigue agrega con la actitud y responsabilidad que le imprimas a tu imagen y al valor que le añadas a tu trabajo todos los días gracias gracias gracias